You know, this is a flow, con mucho flow Big up, si quieres, crazy vibes, crazy vibe, you know This is a flow, con mucho flow Desde el surpa, vamos a cantarle a mi barrio Un día más en mi barrio, donde la gente hace lo necesario Para tener algo pa' monchar, algo pa' quemar O simplemente otro día pasar Un día más en mi barrio, donde la gente hace lo necesario Para tener algo pa' monchar, algo pa' quemar O simplemente otro día pasar Como ya lo expliqué, soy feliz viviendo en el ghetto Y eso que a muchos les duele ver la realidad Tienes que por ser de barrio no puedo triunfar No tengo money, no tengo carro para rajar Lo que tengo es talento y mucha humildad Y sé que adelante eso me va a llevar Y por supuesto adelante mi obaje o mazo Si quieres, crazy vibes, en el barrio, you know Eso es lo que es necesario Lo tienes que televisar Lo tienes que escuchar Capucho Flow lo va a dedicar